Amigos de FM2 y Multimedios Radio, estamos de manteles largos porque está con nosotras una invitada que estuvo nominada por segundo año consecutivo en los Latin Grammys, María de Cero. Oye, qué gusto tenerte por acá con nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Nombre a ti. Oye, María, cuéntanos cómo te está recibiendo Monterrey. Bueno, México, pero en especial Monterrey. Muy bien, la verdad, súper bien. Hoy tuve días de entrevistas y hermoso, o sea, siento que ustedes tienen una actitud en general, viste, que es muy cálida. Eso me pasa. Son muy graciosos, muy graciosas, como muy del chiste, no sé, se me hace súper bonito, la verdad, la pasé rica. Y eso es que apenas vamos empezando, María, pero somos nosotros muy pispiretos aquí. Vamos a dar un chistorete. Sí, en especial yo soy muy chistorete, así es que, pues, cuidado con lo que pueda decir. Oye, tú eres guapísima y sabemos que en la red carpet eres súper atrevida con tus looks. Ahora en los Latin Grammys también destacaste con tu outfit. ¿Siempre te apasionó la moda? ¿Qué te inspira? La verdad es que no soy muy apasionada de la moda. O sea, si vos me decís que yo sé de moda, no sé nada. Pero es que tú eres en la red carpet muy... No, pero eso se lo debo a mi estilista, la verdad, mi estilista, mi diseñadora. Sí, no, ellas son unas cabezas increíbles. No, lo mío solamente es el filtro de, por ahí, no sé, me parece muy acampanado el vestido, prefiero que sea más al cuerpo. Pero la verdad que eso, en cuanto a comodidad mía, pero la verdad es que ellas son unas mentes increíbles. Y Dani ya te iba a preguntar que si, aparte de ser cantante, te ibas a dedicar a ser modista o algo así. Yo no sé siquiera que sea una marca de ropa porque te quiero comprar. Y yo digo, ¿sabes qué? Quiero sacar una marca de pestañas. ¿Ah, sí? Ah, mira. Yo soy muy de la pestaña, eso sí, eso sí. Me re maquillo, yo me encanta, me pongo mi pestaña, me hago mi maquillaje para las entrevistas. Y me gustaría, la verdad, pero pestañas, pestañas, pestañotas. Ah, mira, ya cuando las saques, las probamos contigo. ¿Y cómo se llamaría la marca? Becerra Lashes. ¡Ah! No sé, está medio raro, es que mi apellido, viste, siempre se me hace medio como que es fuerte, Becerra. Pero es algo contundente, así, ah, Becerra Lashes. Ah, sí, sí. Yo no estaba pensando en el nombre, mi nombre, que deje de ser María Becerra, que sea María. María. María nada más. Está más emblemático. Pues sí. No sé qué piensan. Hay Becerra, sí, es un apellido muy fuerte. Sí, también. Es un apellido muy fuerte. Sí. Aquí, el Becerra se usa mucho. Sí. ¿Para qué? Cuando vas a la fiesta y no sé qué. Agarrar la guarapeta. Agarrar la fiesta y dices, mamá, te becerra. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué quiere decir? O sea, quiere decir que. Como los Becerros cuando están chiquitos. ¿Qué? Pues, toma leche de la mamá. Leche, entonces aquí en vez de leche es, mamá, te becí, que chupa mucho. Deja, mucho. ¡Embriágate mucho! Sí. Ah, mira. ¿Qué se usa aquí? Ah, tú sí me gustó. De Cerralashes. Ah, te gusta. Ah, muy bien. Para la Cerralashes. Sí, sí, sí. Se te caen, pero menos en la peda. También. Ah, ah, ah. También en Becerros. Eso se le suda. Eso se le suda. También en Becerra para la pestaña no se te caen. Sí, 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 sí. Oye, María, y sabemos que iniciaste primero en YouTube como YouTuber y brincaste a la música y has logrado demasiadas cosas. ¿Cómo te sientes ahora de voltear atrás y ver todos tus éxitos? Ay, la verdad, increíble. O sea, ¿ya te cayó el 20 de todo lo que estás logrando? Todavía no. Vas a ver. Pero para mí mejor que no me caiga, la verdad. Sí. Porque siento que como lidio con la presión. Yo ahora como que a veces estoy medio en una nube de pedo, como que medio solo hago música, música, hippie, medio hippie y, o sea, la verdad, igualmente siendo consciente es como algo muy zarpado. Yo creo que me doy cuenta cuando llego, no sé, por ejemplo, a otros países. Claro. Y me doy cuenta que la gente me conoce, que, bueno, automático, hoy me contaron que estaba tres acá en México. Sí. Puesto número tres en México. Sí, de hecho, qué bueno que tocas el tema de automático porque es el tema que vienes ahorita con todo en TikTok, aquí todos los, bueno, pues ya que ves que se acostumbra a hacer bailes y todo, está en tendencia y, la verdad, o sea, ¿cómo te sientes de que todo el mundo esté bailando tu canción? Terrible, la verdad que, o sea, terrible bien. ¡Ah, terrible! El parrito, la verdad que es. Desde que, no, no más, no quiero bailar yo. No, no. Increíble, o sea. Claro. Es tremendo, o sea, ahora con todo lo de las redes sociales, increíble la masividad que pueden alcanzar las cosas, o sea, hay artistas que se han pegado por TikTok. Ah, sí, claro. Por el challenge de TikTok, o sea, y nada, creo que también hay que prestarle mucha atención a esas cosas, viste, quizás antes era solo, no sé, la prensa, vos te hacías conocida por otros lugares, viste, haciendo otro trabajo, otra movida, y ahora es el challenge. Ahora es el challenge, ahora son las redes sociales, es terrible. Creo que lo que tú mencionas, esto de las redes sociales, lo puedes atribuir a que ahora es más fácil, más sencillo, pues, alguien darse a conocer y hacerse viral. Sí, hacerse viral, o sea, cumplir el sueño más fácil de ser músico. Por suerte, viste, tampoco hay tanto prejuicio con la edad, que en su momento también, viste, si eras, bueno, chaparrito, como sea, se dice así, como chiquitito, chiquita, este, antes había mucho más prejuicio, viste, y hoy en día no importa la edad que tengas, o sea, si tenés talento, si tu canción es buena, te pegas, la gente te escucha, te apoyan, es increíble, o sea, muchos de la nueva camada somos muy jovencitos. Sí, claro. Oye, cuéntanos la historia de automático que salió de un audio de WhatsApp o algo así. Ah, sí. Estaba saliendo de un súper y ya venía con la idea, viste, o sea, yo era lo de estar ahí con alguien en un auto, era una fantasía que todavía no había podido cumplir, viste, era como que no se había dado el momento, y yo dije, ¿cómo será? Ah, digo, bueno, voy a escribir una canción sobre eso, para ver qué onda, por ahí lo atraigo también, viste, y nada, estaba saliendo de un supermercado y ahí se me ocurrió la melodía, y le mandé un audio a mi productor, que de hecho lo voy a subir a TikTok. ¿Ah, sí? Sí, como lo hice, los audios, todo, y le mandé a mí, ¿sabes qué? Se me ocurrió esta melo hace rato y quiero que el estribillo diga esto, ponlo en automático, soy mi fanático, y ahí lo dije todo, y al toque lo hizo, tipo, el beat, creo que al otro día me lo mandó, solo con lo que le mandé, le dije, quiero que esté en esta tonalidad que la estoy cantando, que sea un reggaetón o el school, le mandé un par de refes, y al toque lo hizo. Oye, pero esas historias están bien gruesas, o sea, saliendo del sub, no me imagino, se llamaría, saliendo con el carrito, entonces, no, 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 y suelta el super y, ¿se me acaba de ocurrir una canción? a mí se me ocurre en cualquier momento o sea de repente me levanto que soñé con la melodía eso me pasó con Ojalá que había soñado la melodía y fue como amigo acabo de soñar algo amigo tenemos que hacer esta canción es un palo y empecé a grabar que lo subí a TikTok también está todo mi audio y le digo amigo la canción tengo que hacer Ojalá estaba tan dormida y mi amigo me mandó una foto así recién despertándose y me dijo amiga lo estoy escuchando estoy redormido pero es un palo me dice ¡ay! ¡qué padre! ¡increís! cualquier momento te baja la inspiración o sea entonces María tiene premoniciones y dice ¡ah! esto va a pasar ¡ah! hay que poner esto esto es un palo automático después me pasó a ver ¿qué nos va a pasar ahorita? ¡ah! a ver te tengo una premonición a ver te tengo una premonición a ver si es cierto ¿cómo queda México y Argentina este fin de semana? ¿juega México y Argentina en el mundial? en el mundial este fin de semana para ¿sabes qué juega? juega contra nosotros cuatro horas antes de que yo cante acá en México ¿sí? sí ¡ah! no pues entonces ¿cuál es tu tu premonición? ¡ay! pronóstico déjame pensar a ver a ver ¿cuánto pensaste en el que perdieron contra contra Arabia Saudita? sí y yo creo que vamos ¡ay! vamos a ganar 2 a 1 ¡ay! bueno mi pronóstico ojalá es que México gana 1 a 0 mi pronóstico mira ya si perdemos quedamos afuera ¿sí? ¿sí pierden? quedan fuera terrible ¿sí ustedes pierden también? ¿o no? no, no, no todavía tenemos una chance contra Arabia Saudita si quedamos empatados contra ustedes todavía nos queda una medio chancita más que si quedamos empatados el siguiente o 0-0 pasamos entonces pero ustedes sí de que si pierden ya con nosotros o quedan empatados tienen ya muy pocas posibilidades de avanzar pero bueno ya veremos el fin de semana que sucede sí, sí, sí pero retomando regresando oye a tu música sabemos que próximamente el 8 de diciembre sacas un álbum cuéntanos de esto qué sorpresas nos tienes a tus fans sí bueno saco un álbum es un álbum solista ok sin ningún fit no canto con algún otro artista solo canto con mi hermana una canción y bueno de hecho los dos singles que ya salieron del álbum son automático y ojalá el álbum se va a llamar La nena de Argentina y la verdad que yo creo que se destaca mucho por la versatilidad o sea y hay una madurez muy importante en el proyecto o sea mi forma de componer también como mucho más adulta es diferente hay muchos géneros también con los que no había experimentado antes hay bachata pop balada reggaetón dance hall hay de todo y nada súper contenta la verdad porque es un proyecto que al que le metimos mucho amor muchas horas mucha cabeza mucho corazón y la verdad que estoy súper orgullosa o sea yo creo que me va a sorprender ese álbum oye sabemos que esta canción de automática de automático perdón la hiciste muy old school que cantantes te inspiraron o sea a ti de pequeña que decías oye las principales inspiraciones que de hecho fueron como refes que le mandé al productor le dije mira como algo de esta vibe fueron de plan B y Arcángel muy bien y nunca has pensado hacer una como colaboración con alguien de si obvio con Arcángel no tienes ninguna colaboración hasta ahorita verdad no no con Chencho tampoco y han estado en pláticas o algo no has hablado con él no no hemos hablado la verdad con Chencho si ok pero nada bueno espero que se ve que se ve en algún momento claro oye y alguna colaboración con algún artista mexicano si no puedo decir ay no qué género danos una pista una pista una pista es una balada es una balada muy regional ya sé quién es es no mata la sorpresa ella es ¿es tu madre? ¿o quién es? ella se asustó algo ay no voy a pegar aquí no 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 es sorpresa pero seguramente vamos a estar bien emocionados y al pendiente hay muchas palabras mexicanas oye muy bien ¿qué palabras mexicanas aprendiste? uy aparte de las malas palabras ¿verdad? desmadre ok que no tiene la canción me rompiste hasta la madre también ok eh la chingada tengo ganas de mandarte a la chingada esa la usamos mucho aquí sí estoy cansada de tus pendejadas ok por ahí escuché otra que creo que es pichonear sí sí pichonear esa la aprendí porque me dijeron que automático pichonear en el auto sí ah vamos a pichonear en el auto sí 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 mira pichonear es como collar esa es otra sí collar 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 ¿qué? collar es igual que pichonear sí es más fuerte pero es igual collar collar esa se usa mucho aquí ah qué buena esa ojo collar o sea si te preguntas vamos a collar tú dir que no no te di que no tú dir que no digo yo no muy bien bueno la verdad es que nos da un gusto que estés aquí con nosotros y de verdad que pues ya es un éxito todo lo que estás haciendo pero más vas a tener y pues eres siempre bienvenida aquí a Monterrey gracias muchísimas gracias oye de hecho te tenemos preparado me pasas eso ya que unos dulces que son unas glorias son dulces típicos de aquí de la región no es dulce de leche quemada es dulce dulce es dulce de leche es dulce de leche el caramelo sí son como cuando vayas en el avión de regresar a Argentina estamos ricos estamos ricos gracias gracias pero bueno gracias a todos por ver esta entrevista estén bien al pendiente de los nuevos lanzamientos de María Becerra que sabemos que estarán espectaculares muy bien pues por lo pronto muchas gracias por seguirnos en esta transmisión de FM2 María muchas gracias un aplauso María Becerra con nosotros y nos vemos en la próxima se despide de ti Dani Villacuta y Freddy Mesa y María Becerra chao gracias chao chao ¡Gracias!